Música Bulan Desember di Sipangduan Kota Siata di Tandang Sabu Rap di Tanah Duan Rap padua-duan Mulak siap gereja Busukku daho Tari ngotujung Nibogasta Alana ikaw Rap di Tanah Duan Rap di Tanah Duan Rap di Tanah Duan Rap di Tanah Duan Naik niapa jumpa Tuhoi na'olongan Rap di Tanah Duan 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 Amén. ¿Dí, di, ador, buktin y supramin? ¿Dí, di, ador, nani de mí? Ata la niro actú, pán a la pocasú, bravo y lo peor, tardó por rohán. Olen a la niro actú, pán a la pocasú, rávo y lo peor, tardó por rohán. Ata la niro actú, pán a la pocasú, pán a la pocasú, rávo y lo peor, tardó por rohán. Ata la niro actú, pán a la pocasú, pán a la pocasú, rávo y lo peor, tardó por rohán. Ata la niro actú, pán a la pocasú, 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 rávo y lo peor, tardó por rohán. y 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